hoy vengo a enseñaros un nuevo proyecto que voy a llevar a cabo este próximo diciembre se trata de una especie de calendario de adviento artístico y diario de navidad va a ser una mezcla de los dos antes de nada quiero deciros que esta idea no es original mía en parte la he sacado de un artista que se llama Andrea Gomol no sé si la conocéis pero bueno hace unas ilustraciones y unos Miss Media alucinantes entonces como digo parte de esta idea la he sacado de Andrea Gomol ella hace desde el 2016 una especie de calendario de adviento artístico en el que todos los días desde el 1 de diciembre hasta el 24 realiza una ilustración yo lo voy a hacer parecido pero como yo tengo el corazón dividido entre el scrap y la ilustración pues he pensado hacer una mezcla de los dos es una especie de diario de navidad y también una especie de diario artístico tengo aquí todos los materiales que voy a utilizar para realizar la estructura de este calendario adviento artístico diario de navidad bueno en primer lugar va a consistir en un diario pequeñito como veis no quiero que sea una tarea muy costosa quiero algo sencillo porque voy a hacer una página de scrap o una ilustración diaria desde el 1 de diciembre hasta el 24 entonces quiero que sea algo pequeñito que se pueda llevar y que lo pueda disfrutar en vez de agobiarme y encontrarme una página enorme entonces he optado por este tamaño reducido entonces estos cartones van a ser para las tapas voy a utilizar un trocito de fieltro para hacerle una especie de lomo la encuadernación va a ser con anillas porque quiero sacar las hojas cada vez que haga la ilustración o la página de scrap y las quiero sacar y meter con facilidad para trabajar de una manera más cómoda luego tengo aquí antiguas colecciones de 15x15 de navidad y las quiero usar porque las tengo por ahí varios años ya rondando entonces las quiero usar y finiquitarlas ya y año que viene pues ya empezar a comprar nuevas este año de momento no voy a comprar nada de navidad y luego lo que es la estructura de la ilustración bueno deciros también que la parte de scrap de las páginas de scrap las voy a usar partiendo de la base de un papel de una de estas colecciones y la parte de la ilustración pues he elegido esta funda de Project Life que van divididas como sabéis las cortaré por aquí porque como el tamaño del diario va a ser este pues he acoplado las portadas al tamaño de la funda vale entonces la cortaré por aquí si no tenéis estas fundas pues si tenéis la fuse la podéis hacer con la fuse y si no pues podéis hacer la página base con un papel de scrap y encima colocar la ilustración yo en antiguos diarios que tengo de navidad lo hacía así pero esta idea la vi de Andrea Gomol de utilizar las fundas y la verdad es que me gustó muchísimo porque las ilustraciones cuando las metemos aquí trabajamos por las dos caras y se pueden ver por las dos caras además están protegidas con plástico y bueno la verdad es que me gustó la idea y esto se lo he copiado de Andrea lo he copiado de Andrea Gomol entonces bueno como digo bueno las ilustraciones las realizaré en papel de acuarela que ya me he cortado los trozos con las medidas exactas a las fundas y bueno pues dicho todo esto voy a hacer la estructura lo voy a pasar así a cámara rápida porque es una estructura muy sencilla ahora lo vais a ver así que lo voy a hacer a cámara rápida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Una vez lo he terminado de decorar lleva bastante purpurina porque a mí en los trabajos navideños la verdad es que me gusta incorporar mucha purpurina y bueno pues aquí en el lomo le he puesto un cascabel como veis unos tags con eyelets, unas perlitas de color dorado y un montón de lazos por la parte de detrás no lo he decorado tan solo lleva pues la pasta de textura con purpurina que le puse al principio que queda cuando seca transparente y bueno pues como digo cada día subiré un mini vídeo en mi canal de youtube vale unos días haré en estas páginas un trabajo de scrap y en estas de acuarela pues haré una ilustración o un miss media lo que me apetezca ese día y bueno pues así los 24 días primeros del mes de diciembre que es cuando que es lo que dura el calendario de adviento y bueno si te apetece realizarlo conmigo o si quieres ver todos los días de un vistazo voy a crear un hashtag en instagram que se va a llamar adviento eva olmo hashtag adviento eva olmo allí vas a poder ver todos los días que voy subiendo y también si tú quieres compartir tus días pues también lo puedes hacer ahí y bueno pues ya no me queda nada más que deciros solo que si al final te animas pues nos vemos en el hashtag adviento eva olmo como ya os he dicho antes y tenemos una cita todos los días desde el 1 hasta el 24 de diciembre en mi canal de youtube y en mi perfil de instagram así que te espero allí muchas gracias por tu visita hasta luego